Música Esta es una transmisión que desarrollamos desde el sector de Montalvo Se están movilizando en estos instantes las diversas drogas y ganas de pobladores de la provincia de General Sanchez Arro En el tercer día de paralización de huelga indefinida El reclamo porque cese la contención del río Tambo desde el sector de Coralaque Como también por supuesto la minera Cati que no pueda entrar en su población Y además por el inmediato reinicio de la carretera Moquegua-Omate-Arequipa Estas son las mejores decisiones que se desarrollan a estas alturas de la mañana